hola hola amigos estamos aquí en la independencia amigos y vamos hacia el sol, hacia el soler amigos, hacia el soler si es de que, vámonos de una vez vamos a ir por aquí por toda la Allende, mira que están los tacos estos de los amigos estos están muy buenos los tacos la verdad, muy ricos los tacos de ahí se los recomienda Javier Casillas no se como lo hacen los jugos la verdad, no he probado los jugos de ahí dejamos la ventana, que está, nublador, pero está haciendo algo de calor algo de calorcito creo que mira que voy agarrar la Allende un saludo para Jorge Muñoz de Aire León, Guanajuato un saludazo amigo un saludazo un un García, tengo rato que no que no manda mensajes también un saludo para Gloria Butler María Peña José González de ahí de Michacán para José, también de Michacán a Francisco de ahí de Los Ángeles, un saludazo amigo para Tijuana y sus caminos para Tijuana y sus caminos el canal ahí se lo recomiendo también un saludazo para ti amigo Tijuana y sus caminos muy buenos videos tiene la verdad muy buenos videos muy buenos videos un saludo para Ignacio Allende amigos están venido ahí uno para frotar en la alberca acá yo me hago para que lado porque aquí está referido a este lado y que no se oyen de calle Libertad ese amigo se nos metió muy cerquitas aquí está Cañón Vicente Guerrero Colonia Tamira Sur Colonia Vicente Guerrero Sur amigos el cañón que está en mi mano izquierda se llama Vicente Guerrero amigos Vicente Guerrero bueno como mira el carro este que está acá ah el Nissan a casa esa de los pobres cañón K calle Génova esta calle se llama Génova también no sé si le dieron vuelta o se llama así que pasa ese amigo este para que no diga calle Viena la que pasamos aquí antes, anteriormente en este Calimax era Fenco y ahora es Calimax amigos, no me acuerdo si se puso otra empresa pero no recuerdo bien pero anteriormente era Fenco ahí me acuerdo la gente que agarra todos los dos carriles para dar vuelta en vez de dar vuelta en el estacionamiento calle Parma aquí ya cambió de Génova de Génova a Parma calle Sorrento si porque puedes dar la vuelta donde se estaciona la gente pues en el primer ni no llegas ni al primer carril y ya te acomodas y ya cuando no haya carro ahora si te subes pero quieres agarrar todos los carriles todo completamente pues no no se puede bueno cada quien cada quien maneja como quiere yo sé que mucha gente dice que maneja feo así se maneja aquí en Tijuana amigos y el que no lo quiera creer que venga para acá para Tijuana a manejar igualmente va a manejar así de feo la gente se acostumbra mucha gente que viene del otro lado lo primero que hacen cuando pasa la línea se quita el cinturón de seguridad aquí no son tan bueno si es caro la multa pero no tanto como allá y aquí es lo mismo aquí es obligatorio el cinturón también yo si me lo pongo siempre ya sea que vaya de copiloto con alguien porque no me gustaría a mi que lo multaran por mi culpa y cuando voy a manejar primero primero prende el carro le doy un poquito y luego me lo pongo nunca me lo pongo antes de de encender el carro no sé por qué debe de ser así subirme ponerme cinturón y prender el carro pero no me subo prendo el carro camino unos 10 metros 20 metros y me lo pongo las costumbres que tiene uno en veces las costumbres lo bueno que apenas se detuvo el tráfico y se cambió el semáforo y pues no afectó nada el tráfico para dar vuelta ahorita ahorita voy a agarrar la calle no sé si ya estoy a la calle segunda esta calle donde estoy es la Benito Juárez Colonia Santa Rosa mar Mediterráneo no sé cómo se llama no sé creo que todavía sigue siendo la calle segunda esta esta que esta que vamos ahorita esta mera la que va hacia playas o Benito Juárez que sería lo mismo la calle segunda o Benito Juárez playa de Tijuana cuatro kilómetros Gómez Farias si se llama Benito Juárez ahí dice ahí dice la calle Benito Juárez todavía continúa para acá porque muchas muchas carreteras bulevares según cambia la colonia va cambiando el nombre de de la avenida el bulevar lo que sea y aquí se sigue llamando igual al Benito Juárez no sé si se aplica hasta allá hasta playa de Tijuana por lo pronto aquí venimos en la avenida amigos el bulevar la verdad no sé que sea si ven avenida bulevar esta creo que es bulevar hasta aquí nos vamos a meter el soler y amigos hasta aquí voy a dejar el video porque ya van diez minutos hasta pronto amigos nos vemos nos vemos Gracias.